Me llamo Eusebio Gil. Para mí Gustavo Petro es un buen alcalde y es un alcalde que se acuerda de visitar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Yo por ejemplo estoy estudiando gracias al gobierno por medio del CISBEN y nosotros somos desplazados, vivimos en un ranchito y yo le pido al gobierno, al presidente Santos, a Gustavo Petro, que nos ayuda a sacar una casita humilde, donde vivir. Si a mí algún día me toca irme de acá, pues yo me voy porque la autoridad es la que manda, yo me voy. Pero yo le pido al doctor Gustavo Petro y al gobierno, así sea un lotecito, una vivienda digna y yo desbarato el ranchito y me voy, yo me voy, porque usted sabe que donde manda capitán no manda marinero. ¿De dónde viene el reino? De desplazado Coyaima a Tolima. ¿Hace cuántos años vive aquí? Hace como seis años, como seis años. ¿Y usted es natural de dónde? Yo soy de Boyacá, de un pueblito que se llama Zamacá, Boyacá. ¿Por qué busco altos de la estancia? Porque sumerce por aquí la gente es muy querida, los del alto de la estancia, mis vecinos son buenos vecinos, yo a veces no tengo comidita y mis vecinos, el uno me da una papita, el otro me da una yuquita, algo así, me dan una libra de arroz, algo me dan. Y cuando no me ayudan en nada, pues yo me voy para Abastos, me rebusco en Abastos, vendo dulcecitos, vendo heladitos y yo con mis vecinos estoy muy agradecido con ellos porque los vecinos míos me ayudaron a armar el ranchito. Son buenos vecinos conmigo, me tratan con amor, con cariño. Lo mismo mi líder, William Peña, él me trata con mucho respeto y cariño, la señora mía se enfermita y yo estoy agradecido con la Junta de Acción Comunal, con la alcaldía, con el gobierno, estoy muy agradecido, sumerce, estoy muy agradecido. Nos han ayudado así en mercaditos, en la ayuda humanitaria. ¿Cuántos otros alcaldes han venido por aquí? Pues yo, sumerce, cuando estaban tan, por ejemplo, a Antanas Mocos, Enrique Peñalosa, ellos no. Primero, a mí me da mucha alegría, gracias a mi Dios, y que ojalá que, mi Dios bendiga a Gustavo Petro, el alcalde que se ha acordado de venir a ver a la gente más pobre, a la gente más humilde. Estoy muy contento, sumerce, del movimiento Progresita, creo que Gustavo Petro es el movimiento Progresita, ¿cierto? Bueno, yo estoy muy agradecido con el doctor Gustavo Petro, por haber venido a visitar esta comunidad tan pobre que hay en Bogotá, que aquí sí hay gente en realidad pobre, que lo necesita, como hay en otros sectores que va solo el alcalde, donde la gente tiene mucho dinero y riquezas. Aquí en este barrio, le doy muchas gracias al doctor, y lo felicito, que Dios lo bendiga y lo proteja de todo mal y peligro. Gracias por venir a visitar a la gente más pobre de Bogotá.